Hola amiguitos, hoy vamos a viajar por el mundo en una aventura increíble. En el video de hoy conoceremos estos 4 animales exóticos y sorprendentes. ¿Estás listo para esta aventura? Así que vamos allá. Y ahora una pregunta, ¿sabías que existe un panda rojo y es el animal más bonito del mundo? Y el primero que conoceremos hoy. Es un pequeño oso del tamaño de un gato y su pelaje es de color marrón rojizo con manchas blancas en la cara. Vive en las montañas de Nepal, Birmania y en China. Aunque son pequeños su col es bastante frondosa y añade 45 centímetros a su cuerpo. Con ella se cubre del frío y se arropa para dormir. Tiene un hueso diferente en las muñecas que le ayuda a sostenerse bien de las ramas de los árboles, que son su lugar favorito, incluso duermen allí. Duermen de día y por la noche salen a comer. Comen frutas, bellotas, huevos, flores, pero su comida favorita es el bambú. Cuando se despiertan se dan un buen baño lamiéndose las patas, así como lo hacen los gatitos. Es una especie en peligro porque hay muy poquitos y hay que cuidarlos para que puedan vivir felices en su hogar. En segundo lugar conoceremos a un animal muy especial, es el elefante de Sumatra. Viven en la selva y los bosques húmedos de Sumatra, una isla en Indonesia. Son animales sociales y viven en grupos liderados por una hembra llamada madre. Miden entre 1.7 y 2.3 metros de altura, por lo que son los elefantes más pequeños del mundo. Pesan entre 2 o 4 toneladas, eso es como un coche pequeño. Las hembras suelen ser más pequeñas que los machos. Su color gris claro puede actuar como camuflaje en su entorno y son casi calvos, con dos especies de joroba en la cabeza. Los machos suelen tener colmillos pero las hembras generalmente no. Son herbívoros, de modo que su alimentación está conformada por diversas partes de una amplia variedad de plantas, como semillas, hojas, brotes, cortezas y frutos. Y también llegan a ingerir pequeñas porciones de tierra para incluir ciertos minerales que les son beneficiosos. Los elefantes de Sumatra son importantes para el medio ambiente, porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico al dispersar las semillas y crear nuevos bosques. Para muchas personas en Sumatra son animales sagrados, lo que significa que son muy importantes y deben ser tratados con mucho respeto. Incluso hay personas que creen que estos elefantes tienen poderes especiales. El tercer animal es uno feroz y uno de los más impresionantes de Asia, por lo que es importante que aprendamos sobre él y es el tigre de Bengala. Son grandes felinos conocidos por su fuerza y por su pelaje amarillo con franjas negras, que viven en la selva y bosques de Asia. Les gusta vivir solos, pero a veces se reúnen para proteger a sus crías o para cazar. Son expertos cazadores. Marcan agresivamente con su olor grandes territorios para mantener alejado a los rivales. Son poderosos cazadores nocturnos, capaces de recorrer muchos kilómetros para encontrar búfalos, ciervos, jabalíes u otros mamíferos. Los tigres usan su característico pelaje para camuflarse. No hay dos tigres con las mismas rayas. Acechan pacientemente y se acercan a sus víctimas con gran sigilo lo suficiente para atacarlas con un salto rápido y letal. Un tigre hambriento puede comer hasta 25 kilogramos en una noche, aunque normalmente no son tan voraces. Son importantes para el ecosistema de Asia, ya que al ser carnívoros controlan la población de otros animales y ayudan a mantener el equilibrio ecológico. En cuarto lugar vamos a conocer a un fascinante animal que también vive en Asia, el gracioso orangután. Son primates que viven en los bosques tropicales de Indonesia y Malasia. Son animales solitarios y pasan la mayor parte de su tiempo en los árboles, donde se alimentan de frutas, hojas e insectos. Son expertos en construir nidos de hojas para dormir y son conocidos por ser muy hábiles con sus manos y sus pies. Los orangutanes son importantes porque son un indicador de salud de su hábitat. Si los orangutanes están bien, es probable que el resto de la biodiversidad de la zona también lo esté. En algunas culturas de Asia, los orangutanes tienen un papel importante en las historias y leyendas. Algunas personas creen que los orangutanes son inteligentes y astutos y que tienen habilidades especiales. Recuerda, los orangutanes son animales únicos y es importante que los protejamos. Todos estos animales que conociste hoy se encuentran en peligro de extinción y es importante hacer todo lo posible por protegerlos, como reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje, donde conocimos criaturas maravillosas y fascinantes. Si fue así, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal de Mejores Juguetes, porque esto no es todo. No te pierdas la segunda parte donde continuaremos explorando y aprendiendo sobre más animales exóticos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto amiguitos.